Un grupo de excombatientes del Frente Histórico del FMLN se concentraron frente a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ellos piden la renuncia del ministro David Morales y exigen ser recibidos para que sus demandas sean escuchadas, entre las que destaca la aprobación de ley de veteranos de guerra. Los excombatientes bloquearon las calles y procedieron a la quema de llantas. También indicaron que ya no creen en las promesas hechas por el gobierno. Con imágenes de Nancy Alonso, informó para laprensagráfica.com, Irene Martínez.